Me ves alzando esta copa en un bar Lleva tu nombre este elixir mortal Y en cada gota recuerdos se borran Momentos se llevan y quiero olvidar Fin de semana de nuevo a cantar Las ilusiones se van a pasear Y en cada instante que debo olvidarte Empiezo a quererte más Y es que lo más probable es que a pasar de esto Yo sigo amándote Y sé que aunque me esfuerces realidad Otra vez a brindar por amarte Y quiero tenerte, deseo olvidarte Ya no puedo verte, anhelo besarte Y quiero soñarte, dejar de pensarte Pero espero mirarte, de ti alcanzarte Los ojos se llenan, alzamos las copas Eres el motivo, pues tú me provocas Con esa mirada, benditas palabras Confundes mi mente y no quieres nada No Quiero contarte y no puedo callar Tal vez te escuches, en fin me da igual Y las palabras se van liberando Mis pies afloran, yo te quiero amar Se va escuchando tu nombre al gritar Y de memoria la historia se da Y en cada acorde que llevo este canto Esta melodía me vas a escuchar Y es que lo más probable es que a pasar de esto Yo sigo amándote Y sé que aunque mi esfuerzo es realidad Otra vez a brindar por amarte Y quiero tenerte, deseo olvidarte Ya no puedo verte, anhelo besarte Y quiero soñarte, dejar de pensarte Prefiero mirarte, de ti alcanzarte Los ojos se llenan, alzamos las copas Eres el motivo, pues tú me provocas Con esa mirada, benditas palabras Confunes mi mente y no quieres nada Y quiero tenerte, deseo olvidarte Ya no puedo verte, anhelo besarte Y quiero soñarte, dejar de pensarte Prefiero mirarte, de ti alcanzarte Los ojos se llenan, alzamos las copas Eres el motivo, pues tú me provocas Con esa mirada, benditas palabras Confunes mi mente y no quieres nada Ya no quieres nada Yeah Yeah